¿Cómo podemos cuidarnos del coronavirus? Lávate frecuentemente las manos con agua y jabón. Cúbrete la boca al toser con el antebrazo. Evita saludar de mano o de beso. Y evita asistir a lugares donde no puedas mantener un metro de distancia con otra persona. Quédate en casa. Realiza tus trámites y pagos por Internet. Hazlo por ti y por todos. Más información llamando al 600-360-7777 o en gov.cl. Cuidémonos entre todos. Ministerio de Salud. Gobierno de Chile. Ministerio de Salud.